Capítulo 7 Paralizado por el extremismo y el fanatismo Cuando una persona se ha alejado de un, así dice el Señor, y permite que personas, ángeles o sentimientos fuertes controlen su vida, sin embargo, al mismo tiempo es consciente de que muchas de las enseñanzas presentadas no armonizan con la palabra de Dios. La conducta de ese individuo muestra claramente que la persona ha dejado de estar bajo el estandarte del gran Redentor Jesús, y está marchando con los engañados. Estos individuos se encontrarán apiñados bajo los muros de la Nueva Jerusalén después de la Segunda Resurrección. Una persona así puede orar a Dios todos los días y sentirse muy bien con su experiencia cristiana, pero nada cambia el hecho de que está completamente engañada. Alguien o algo la ha llevado a creer cosas que no son ciertas. El hecho de que incluso personas buenas, algunos adventistas de cuarta generación, hayan sido engañados en Órego no debería sorprendernos, ya que la carta de Pablo a los Gálatas documenta experiencias similares durante la iglesia cristiana primitiva. Al leer el primer capítulo de su epístola, casi puedo sentir su angustia y sufrimiento mental al pensar que probablemente una gran cantidad de personas nunca se recuperarían de su engaño, y perderían la vida eterna. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean a tema, Gálatas 1, 6-9. Pablo deja muy en claro a todos los cristianos que la salvación por medio de Cristo no viene de veinte maneras diferentes, sino de una sola, la manera designada por Dios. Además, el plan perfecto de salvación de nuestro Padre Celestial es tan inmutable como su carácter, yo soy el Señor, no cambio, mal, 3, 6. El apóstol quiso dejar perfectamente claro, no sólo a los cristianos de Galeicia, sino también a nosotros, que el evangelio que él predicaba junto con los demás apóstoles no era una invención humana que pudiera mejorarse con el tiempo, sino una solución inmutable y ordenada por Dios al problema del pecado. En pocas palabras, nos cuenta cómo le instruyó Jesús. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre alguno, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gal 1 y 11, 12. Véanse también los versículos 15 a 19. Preguntas que necesitan respuestas. En abril de 1996, mientras conversaba con Sharon Lee y Deborah Holsted en la prisión de mujeres de Salem, Oregon, me plantearon varias preguntas a las que habían estado buscando respuestas. Una de ellas se destacó por encima de todas las demás. Pero como no tenía mucho tiempo, les prometí que la respondería en este libro. He aquí la pregunta, que nos pasó que nos impidió ver cuán engañados estábamos, y por qué Dios no hizo nada para alertarnos del gran peligro en el que estábamos. Después de todo, le orábamos a diario. Es una pregunta de dos partes, y me gustaría responder primero a la última parte. Debemos tener presente en todo momento que cuando Dios dotó a nuestros primeros padres de libertad de elección, también les dio la seguridad de que, cualquiera que fuera la elección que hicieran, Él siempre la respetaría y nunca interferiría, incluso si tomaban decisiones equivocadas. Dios desea que todas sus criaturas le rindan un homenaje de amor que surja de una apreciación inteligente de su carácter. Él no se complace en una lealtad forzada, y a todos les concede libertad de voluntad, para que le presten servicio voluntario, el conflicto de los sidios, P-493. Nuestras vidas están hechas de lecciones y decisiones. Desde el momento en que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, constantemente nos enfrentamos a lecciones y tenemos que tomar decisiones, la ropa que usaremos ese día, la cantidad de tiempo que dedicaremos a un proyecto en particular, las personas con las que nos relacionaremos y, finalmente, la hora de poner el despertador y la hora de levantarnos al día siguiente. Y cuando se trata de vivir una vida cristiana, le doy gracias a Dios por la Biblia, su santa palabra, que nos da la guía que necesitamos para tomar las decisiones correctas. En cuanto a la primera parte de esa pregunta, ¿qué nos ha pasado que nos ha impedido ver lo mucho que nos han engañado? Para empezar, los dirigentes de aquel grupo de personas que estudiaban la nueva luz habían caído bajo el control de poderosos espíritus que les hacían sentir genuinamente honestos en su conducta y en sus convicciones religiosas, lo que les permitía ejercer el tipo de influencia que les permitió conducir a su pueblo al extremismo y al fanatismo. Es un hecho establecido en la conducta humana que el extremismo y el fanatismo paralizan la inteligencia. Yo lo veo como una forma de intoxicación, de adormecimiento y de sensibilización de la mente. En otras palabras, las personas en ese estado tienen poco o ningún poder para comprender los resultados horrorosos que producirá al seguir un determinado curso de acción. Para mantener a su pueblo en la oscuridad y evitar que se diera cuenta de su peligrosa conducta, los líderes les dijeron que no hablaran con ningún ministro del Evangelio acerca de su nueva luz y que se guardaran para sí los supuestos mensajes de Dios. Lamentablemente, esto fue lo que les ocurrió a las hermanas Holsted. Aceptar el error con facilidad. Una vez que han mutilado la inteligencia de una persona, los espíritus demoníacos pueden presentar incluso grandes errores que sus víctimas aceptarán con deleite. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, habla del misterio de la iniquidad, que se mantiene en acción por las obras de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El lector se preguntará cómo se aplica esto a nosotros hoy. Cada vez que un hermoso ángel se le apareció al ingrene durante ese periodo de casi cinco años, anunciándole la pronta llegada de Cristo que bendeciría a su pueblo tan especial, su pequeño grupo, un ser majestuoso llegó y se declaró Jesús, su Redentor. Considero que todo eso es un prodigio mentiroso. El apóstol también habló de los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dejó en claro que Dios permitirá que poderosos engaños abrumen a esas personas para que sigan, creyendo la mentira, para tener una visión completa, lea 2 Tesalonicenses 2, 7-12. Ahora piensen por un momento en cuanta mayor y terrible condenación les sobrevendrá a aquellos que han abandonado el amor de la verdad, para poder seguir una relación con ángeles que los han convencido de que los seres humanos poseen un espíritu viviente además de un cuerpo físico. Además, el espíritu de uno puede abandonar el cuerpo y viajar al cielo y a otros mundos, para luego regresar al cuerpo. John Gentry, un miembro del grupo de estudio Nueva Luz, tuvo un accidente de motocicleta y casi muere. Mientras estaba en la sala de emergencias del hospital, tuvo una experiencia extracorporal. Supuestamente John fue al cielo para estar con Jesús. Mientras miraba hacia abajo desde el cielo con Jesús, observando a los médicos tratando de salvarlo de una muerte completa, Jesús le preguntó si quería permanecer en el cielo con él, o regresar a la tierra y hacer la voluntad de Dios diciéndole a la gente cómo vivir para Dios. John le dijo a Jesús que era feliz en el cielo, pero eligió regresar a su cuerpo en la tierra para preparar a otros para la pronta venida de Jesús. Lo más interesante de todo esto es que John Gentry era un adventista del séptimo día activo en esa época. John afirmaba haber tenido numerosas experiencias extracorporales en las que un ángel sacaba su espíritu del cuerpo y lo conducía en un viaje espiritual al cielo, visitaba otros planetas y luego regresaba a la tierra, donde el ángel le devolvía su espíritu, o alma inmortal, a su cuerpo, para que pudiera seguir viviendo como un ser humano normal. Considero que John y los demás miembros del grupo de estudio han estado participando en la brujería, al aceptar errores que las escrituras describen como abominaciones, como la supuesta alma inmortal. La Biblia deja en claro que las personas involucradas en la brujería perecerán en un lago de fuego. Apocalipsis 21, 8. En cierta ocasión, John le contó a su grupo de creyentes acerca de una experiencia extracorporal particularmente horrible. Supuestamente, un ángel lo llevó a lo que en su mundo sobrenatural de los espíritus se conoce como del pozo. Se supone que es un lugar de contención que Dios tiene para los demonios que él ha enviado allí por razones especiales, y también para aquellos que han sido condenados por los exorcistas que los han entregado al pozo durante los servicios de exorcismo. El ser condujo a Ión hasta la boca del pozo y le permitió mirar dentro. Vio a horribles demonios peleando entre ellos. Se atacaban unos a otros con lenguaje grosero, motosierras y cuchillos. Horrorizado por lo que vio, le pidió al ángel que lo llevara a otro lugar. El ángel lo transportó a la luna, donde vio todo el equipo abandonado allí después de que los astronautas estadounidenses partieran hacia la Tierra. En otro viaje, un ángel llevó a Ión al cielo, donde visitó su mansión e incluso vio su corona que lo esperaba en un estante en una de las habitaciones. Brillaba con gran resplandor y le resultó difícil dejarla. Después de hablar con Jesús, conoció a Moisés y a Elías, quienes estaban profundamente interesados en lo que estábamos haciendo aquí en la Tierra. Me preguntaron cómo eran todos ustedes, y les respondí, son el pueblo de Dios, y me siento honrado de estar a su lado, le dijo al grupo de estudio. Moisés se entristeció al pensar que tendríamos que pasar por pruebas futuras, porque conocía el dolor de la tribulación, luego su tristeza se convirtió en alegría, porque se dio cuenta de que pronto los conocería a todos ustedes. Ión también habló con entusiasmo de haber visto el árbol de la vida, y quedó impresionado con el tamaño de las doce puertas de la Nueva Jerusalén y el esplendor de todo el lugar. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte que las experiencias de Ión no fueron lo que él pensaba, porque ni Ión ni ningún otro ser humano posee un alma inmortal, a la que a menudo se hace referencia como espíritu. La Biblia deja muy claro que los humanos son totalmente mortales, y que sólo Dios tiene inmortalidad inherente, que habita en una luz inaccesible, un Tim, 6 y 16. Lo más probable es que lo que ocurrió fue que uno de los ángeles caídos de Satanás, que en un tiempo disfrutó de la experiencia de vivir en el cielo y recordó la belleza y gloria del lugar, puso la mente de Ión en trance, o sueño profundo, y moviendo su imaginación de una manera especial, indujo en la mente de Ión toda la experiencia. Como ya he mencionado en otra ocasión, hace muchos años oía un sacerdote espiritista explicar cómo los ángeles malignos pueden influir en los seres humanos que voluntariamente someten sus mentes a un hipnotizador o a cualquier persona involucrada en la brujería. Definió la brujería como «el uso del poder obtenido con la ayuda o el control de los espíritus demoníacos». Luego explicó que adquirir conocimiento mediante la ayuda o el control de los espíritus demoníacos es en realidad una forma de brujería, ya sea para intentar saber lo que depara el futuro o lo que ha sucedido en épocas pasadas, pero que no quedó registrado en los registros humanos. «Todos admiramos mucho la manera en que Ión podía ver a los ángeles con los ojos abiertos, la manera en que la gente ve las cosas de la vida cotidiana», me dijo Charon Lee Holsted. Todos sentimos que Ión fue realmente favorecido por el cielo y usado por el Señor, y que se le dio más gracia espiritual y cosas importantes que hacer, como viajes, mensajes, etc., porque era un gran guerrero del Señor. También se le dijo que pasaría por más dificultades por el Señor que cualquier otra persona en la tierra había pasado antes. Admirábamos a Ión y siempre queríamos saber qué le había dicho Dios o a dónde había ido en su última experiencia extracorporal. Siempre estaba entusiasmado por compartir estas experiencias con nosotros. A menudo veíamos a Ión mirando hacia arriba o al espacio, y cuando le preguntábamos qué estaba viendo, nos contaba algunas de las actividades que realizaban los ángeles. Esos días fueron muy emocionantes para todos nosotros, solo pensar que Dios nos admiraba y nos consideraba su pueblo muy especial en esta parte del mundo. Observe cómo este tipo de experiencias apelan a la sensación de ser especial y pertenecer a un grupo exclusivo. Dios quiere que nos sintamos especiales porque pertenecemos a Él, no a un grupo humano. Todas las personas son especiales para Él. La inteligencia se está paralizando. Gilda y yo pasamos dos días visitando a Charón y a su hermana Débora en la prisión de mujeres de Salem, Oregon, y hablamos con ellas de los acontecimientos que tuvieron lugar en sus vidas desde el verano de 1983 hasta noviembre de 1988, cuando los, supuestos, ángeles de Dios les retiraron su misteriosa protección. Me sorprendió su disposición a responder algunas de las difíciles preguntas que les plantee. Hasta el día de hoy admiro mucho la forma en que han cooperado para ayudarme a escribir este libro, para que otras personas puedan escapar de engaños similares. En 1-9-8-3, dijo Charón, me uní a un grupo de estudio bíblico en el que me involucré por completo y creí. Un tiempo después, Lynn Greene me dijo que había recibido un mensaje de Dios para mí. Dijo que Dios había tomado el espíritu de mi esposo, lo había sacado de su cuerpo, y lo había transportado al cielo. Como Dios había sacado el espíritu del cuerpo, los demonios habían habitado totalmente en Tex, y estaban usando su cuerpo. Lynn me ordenó que me divorciara de mi esposo, que me mantuviera alejada de él, y que no permitiera que los niños se acercaran a él. Me aseguró que esa era la voluntad de Dios, así que lo hice. Observe cómo las declaraciones de Lynn Greene van en contra de la palabra de Dios. El espíritu humano, el aliento de vida, no puede abandonar el cuerpo, porque es una unidad indivisible. Si el aliento de vida se va, el cuerpo está muerto. Recibí muchos mensajes de ese tipo desde el otoño de 1983 hasta febrero de 1985. Empecé a depender de Lynn para recibir orientación espiritual. Otras tres personas del grupo podían ver y oír a Dios y a los ángeles que les hablaban. Todos ellos podían explicar con gran detalle lo que veían. Lynn confirmó que mi hijo estaba afectivamente, viendo y oyendo, a Dios y a los ángeles, y que era un don de Dios. Mientras conversaba con Charón y Débora, comprendí claramente cuán imperceptiblemente habían sido atraídas hacia lo que ellas creían que era una nueva forma de servir a Dios. Los mensajes seguían llegando a través de hermosos seres celestiales que les decían que Dios pronto las usaría para lograr grandes maravillas en la tierra. Emocionadas ante la idea de hacer una gran obra para Dios, estaban dispuestas a renunciar a todo lo que poseían si era necesario. En octubre de 1983, mi amiga Lynn me dio un mensaje, dijo Charón, de que Jesús regresaría a esta tierra muy pronto, y que todos debíamos estar preparados. Yo vivía en M. C. Mingville en ese momento, en una casa nueva de dos habitaciones con muebles nuevos y todo lo que necesitaba. Mis dos hijos y yo estábamos muy felices viviendo allí. El mensaje decía que el Señor quería que me mudara a Guaímar, y que llevara sólo lo que pudiera caber en mi auto, como ropa, comida y mis tres gatos. Débora se llevó a mis hijos primero y los dejó con mis padres. Cuando regresó, empacamos el auto, cargándolo al máximo que nunca. Dejé todos mis muebles y todo lo que no cabía en el auto. Mi hermano David y su esposa vinieron y se quedaron en mi casa, y vendieron todo lo que pudieron. Charón le había dicho a Dios que haría cualquier cosa por él. Bueno, le esperaba una gran sorpresa. Un ser le trajo a Lynn el mensaje de que Dios quería que Charón regalara su auto, la única cosa de valor que tenía. Al principio Charón se sintió muy angustiada cuando recibió la noticia, pero después de pensarlo por un momento, concluyó que Dios la recompensaría grandemente por obedecer su mandato, y entregó su auto. Puedes imaginarte cómo se habrá sentido esa joven cuando le dijeron que debía regalar su automóvil. No podía conseguir dinero por él, ya que la orden era muy clara, debía regalarlo. Aquí podemos ver cómo los espíritus demoníacos estaban tratando de que la gente considerara a Dios un tirano. Según muchas cartas que recibo de personas que tienen problemas con los espíritus, veo cómo les encanta molestar a ciertas personas, perturbarlas y molestarlas de todas las formas posibles, y no se dan por vencidos fácilmente. Son implacables en sus actividades, fríos, crueles y despiadados. A principios de 1-9-8-4, recordó Charón, Dave y Ingrene nos dijeron que nuestro amigo Rombé y mi esposo, Texia Ibli, estaban totalmente controlados por demonios. Ingrene dijo que cuando miraba espiritualmente a cualquiera de ellos, podía ver sus ojos de color rojo sangre. Los demonios miraban a través de sus ojos humanos. Como podéis ver, los ángeles malignos hicieron todo lo posible para que aceptaran algunos pequeños errores como forma de prepararlos para cometer falacias mayores más adelante. Y lo triste de todo es que las cosas sucedieron exactamente como los espíritus habían planeado. Una terrible angustia y miseria destrozaron la vida de muchas personas. Un día en particular, dijo Charón, todos fuimos a la casa de David y Ingrene para una reunión, y fue entonces cuando conocí a Ion Gentry por primera vez. La gente comenzaba a considerarlo a un profeta, ya que estaba recibiendo muchos mensajes del cielo, y parecía muy favorecido por Jesús. En el verano de 1984, Lin dio el mensaje de que Ion y yo seríamos buenos amigos, y que era la voluntad de Dios que nuestras mentes fueran una sola, pues sólo de esa manera podríamos cumplir sus planes para nosotros. Dios también supuestamente nos dijo a través de Lin que habría un gran amor entre nosotros, y que sólo en ese gran amor seríamos capaces de completar lo que él nos había encomendado hacer. De lo contrario, Satanás trataría de destruirnos para que no se hiciera la voluntad del Señor. El 12 de enero de 1985, otro mensaje supuestamente llegó del Señor a través de Lin, se ha predicho que mi sierva Charón y mi siervo Ion tienen grandes misiones juntos y servirán al mundo. Se les ha dicho que deben llegar a ser uno solo, porque sólo de esta manera se pueden predecir sus misiones. Sus mentes y sus mismas almas deben ser una sola. Yo soy el Dios del amor, eso es lo que he sido y seré por siempre. Charón dijo que ella y Ion se hicieron buenos amigos y, después de un tiempo, él le sugirió mudarse a su casa para que pudieran estar más cerca. Así lo hizo, y durante tres años y medio compartieron todo. Para entonces, Ion ya había considerado la idea de casarse con Charón, pero surgieron algunas dificultades inesperadas que lo llevaron a mudarse. Los ángeles caídos tenían la intención de hacer todo lo que hicieron para preparar al grupo para aceptar engaños aún más poderosos cuando se presentara la ocasión. He aquí una breve experiencia que lo demuestra. Gingreni dio un mensaje de que Charón y Ion Gentry debían ir a Canadá y visitar a un ministro adventista del séptimo día, que se suponía que estaba listo para recibir orientación sobre la nueva luz. Si recuerdo correctamente, la pareja llegó a la frontera canadiense de noche. Varias cabinas de aduanas estaban abiertas, y los autos se habían alineado para ser inspeccionados en todas ellas. De repente, se iluminó una cabina adicional en el otro extremo, y Ion se dirigió a ella. El oficial uniformado habló con Ion durante un minuto más o menos, y luego le dijo que continuara hacia su destino. Cuando se fueron, Ion le dijo inmediatamente a Charón que, tal como había hablado con el oficial, el hombre parecía ser transparente. Charón también quedó impresionada con la apariencia del oficial. Cuando miré al oficial, me dijo, me pareció que tenía un aspecto perfecto. Todo en él era perfecto, sus rasgos, sus guantes blancos, y la forma en que se sentaba junto a la ventana y nos hablaba. Llevaba una gorra con su uniforme recién planchado y los guantes blancos le daban un aspecto muy digno. Me impresionó mucho esa persona. Entonces su hijo, Leo, al oír sus comentarios a Ion, le dijo a su madre que era su ángel compañero, Sam, quien había tomado forma humana. Ella inmediatamente se dio vuelta para mirarlo de nuevo, pero las luces estaban apagadas en la cabina y no había nadie alrededor. Esa experiencia sirvió para establecer en la mente de todos, un buen sentimiento acerca de su vida cristiana. Después de todo, no se había preocupado Dios lo suficiente por su bienestar como para que sus ángeles se lo revelaran de esa manera. Algunas de las cosas que el grupo aceptó eran tan extrañas, que sólo individuos cuyas mentes habían sido para el extremismo y el fanatismo podrían haberlas creído. Por ejemplo, David Grené, J.R., se convenció de que podía usar una espada invisible para librar su casa de los malos espíritus, y de hecho adoptó la práctica y se la demostró a varias personas. El tema surgió durante la audiencia de sentencia de Sharon Holste en septiembre de 1989, mientras John Gentry estaba en el estrado de los testigos. Le hicieron varias preguntas, y aquí hay un extracto de la transcripción del tribunal. P. Entre las personas de su grupo, ¿quiénes fueron los principales que pudieron oír? R. Al principio éramos Lynn, Denise y yo. Pero hacia el final, las personas que podían oír no transmitían sus mensajes a otras personas, y los miembros que no podían oír ni ver hacían preguntas y recibían respuestas de ellos. P. ¿Tuvo usted alguna vez oportunidad de ver gente luchando contra espíritus malignos en la casa de los Brené? A. No entiendo eso. P. Déjame abordarlo de otra manera. ¿Conoces la espada invisible? A. Sí. P. ¿Podrías decirnos con tus propias palabras qué es eso? A. Es como una espada espiritual, y serviría para limpiar la casa de cualquier demonio. P. ¿Dabe Greene tenía una espada invisible, o una espada espiritual, como usted la describe? A. Sí, creo que sí. P. ¿Alguna vez lo viste usar eso? A. Una vez, pero realmente no creí que tuviera mucho que ver con ello. P. ¿Podría describir lo mejor que pueda recordar lo que vio? A. Se movía por la habitación lentamente con la mano extendida, como si estuviera agarrando algo. P. ¿Te contó lo que estaba haciendo? A. Sí. Mencionó que ese día le habían molestado muchas cosas que habían salido mal, que eran causadas por un espíritu maligno. Antes de que tuviéramos nuestro estudio bíblico, le gustaría limpiar la casa porque sabía que estaban cerca. P. ¿Tribunal de Circuito del Estado de Oregon, transcripción de la audiencia de sentencia de Sharon Lee Holsted? A. Naturalmente, semejante razonamiento dejó perplejos a los agentes de la ley y a los funcionarios del tribunal. Nunca habían oído hablar de semejante creencia, y le llevó un tiempo acostumbrarse a ella. El tribunal también interrogó a otro hombre llamado Ken Cook acerca de David Brene, J.R., y su espada invisible. El señor Cook y su esposa, Denise, habían sido adventistas durante menos de un año cuando fueron atraídos al grupo de la Nueva Luz. Se vieron obligados a abandonarlo cuando empezaron a cuestionar algunas de las cosas que habían notado. A continuación se presentan algunos extractos del testimonio de Ken. P. ¿Podría decirme su nombre, por favor? R. Kenneth Cook. P. ¿Dónde vives? A. 300 Noob Gulch, Wildeby. P. ¿La policía le ha entrevistado varias veces en relación con este caso, es correcto? A. Así es. P. Testimonio del señor Gentry. ¿Está usted de acuerdo con lo que describió sobre cómo iba el grupo cuando usted se involucró por primera vez? A. Me gustaría aclarar algunas cosas, principalmente con respecto a nuestra participación en el grupo. Nos involucramos en el grupo al principio, básicamente en el Ministerio de Liberación. Estábamos aguantando la situación porque era sensacional. Habíamos dejado de lado la razón y aceptamos lo que podíamos tocar con nuestras manos y lo que podíamos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos, en lugar de aceptar el consejo de la iglesia o de otras personas que tendrían más experiencia en estos campos. P. ¿Por qué no hablaste con alguien de la iglesia sobre esto? R. Bueno, intenté hablar con miembros que respetaba cuando revisamos por primera vez este material, pero creo que les asusté. Habíamos estado en la iglesia menos de un año y realmente no entendíamos lo que estábamos haciendo. Y la reacción de estas personas parecía ser de miedo, en lugar de decir, está bien, nos sentaremos y veremos si esto está bien o mal. P. ¿Quién dirigía realmente el grupo cuando usted se involucró por primera vez? A. Es difícil decir si había algún tipo de líder. Conocí el Ministerio de Liberación a través de David Grene. Me interesó porque mi esposa estaba gravemente enferma de lupus, y se decía que a veces estas cosas pueden ser causadas por causas demoníacas. La medicina moderna decía que prácticamente no había esperanza para ella. P. ¿Quién más recibía mensajes en el grupo cuando usted estaba involucrado? A. Creo que el Ministerio de Liberación estaba recién evolucionando hacia este Ministerio de Mensajes. Hasta donde yo podía ver, era algo que recién estaba sucediendo. Había personas que nunca había conocido personalmente que estaban haciendo predicciones sobre cosas que iban a suceder. P. Cuando expresé mi preocupación, me dijeron que tenía un demonio de duda. Y cuando comencé a plantear objeciones sobre ciertas cosas, nos vimos obligados a salir en ese momento. P. Creo que le dijiste a la policía que fuiste y hablaste con David Grene sobre eso, David Grene, J.R. A. Así es. P. ¿Puede describir esa reunión? A. Había encontrado algunos textos y citas bíblicas muy interesantes, que, si nos sentábamos racionalmente y examinábamos la información y otros materiales, solo habría una conclusión a la que podríamos llegar. P. Fui a la puerta y recuerdo que me dijo que entrara. David Grene me invitó a entrar. Me senté. En el momento en que me senté sonó el teléfono, así que se disculpó y tomó el teléfono. Era un hombre llamado Lanz, y David habló con él, colgó el teléfono y me informó de que diez mil demonios acababan de entrar en la casa. Lantis le dijo que eso me quitó todos los poderes que tenía. Habían pasado unos seis meses desde que dejamos el grupo, y David, me había, explicado previamente que habían aprendido todo tipo de cosas nuevas, y sacó, lo que dijo que era, una, espada invisible, que, usó, para limpiar la casa de todos estos demonios. P. ¿Puedes describir lo que hizo para limpiar la casa de los demonios? P. Ah, bueno, ya no me imagino claramente lo que hizo, pero recuerdo que hizo algo que serían símbolos con las manos, y anduvo por la casa con la espada de manera simbólica. P. ¿Qué, qué, 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 Gracias.